Ratio, cero quintos Hermosillo, son, dos estudiantes del Colegio de Bachilleres Covats de Sonora ganaron, en la vigésima octava Olimpiada Nacional de Biología, el derecho de representar este año a México en competencias internacionales en Irán y Ecuador. El director académico del Covats, Sonora, Martín Antonio Yepiz Robles, precisó que ambos jóvenes asisten al plantel Ernesto López Riesgo, de esa institución académica en este municipio. Precisó que José Santiago Jara Sarracino fue seleccionado para participar en la edición número 29 de la Olimpiada Internacional de Biología en Teherán, Irán, que se llevará al cabo del 15 al 22 de julio próximo. Además, Lilia Misel Ochoa Covarrubias viajará a Loja, Ecuador, del 9 al 15 de septiembre, para competir en la edición número 12 de la Olimpiada Iberoamericana de Biología, representando a México y su estado natal, Sonora. Los alumnos compitieron con estudiantes de Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Coahuila, entre otros estados de la República Mexicana, en la Olimpiada Nacional en Campeche, y destacaron por su participación en entrenamientos y evaluaciones, cito. La Olimpiada Nacional de Biología es un certamen convocado por la Academia Mexicana de Ciencias organizada a nivel estatal por la Universidad de Sonora, con la asesoría de docentes de esa misma institución y el COVAC. NTXJJJRCRAGAVVGTE OTXJJRCRAGAVVGTE